Tendremos que ir paso a paso. Si bien hemos dado un gran avance con el regreso a las clases presenciales, el número de contagios no ha sido, digamos, mayor a lo que se pensaba. Tenemos que ir revisando, tenemos que ir revisando plantel por plantel, porque no todos están en las mismas condiciones. Además, los compañeros directivos están en espera del presupuesto de proaje que se les radique para comprar sus materiales. Si se va a incrementar el número de alumnos, se va a requerir mayor gel, mayor producto de limpieza. Tendrán que implementar otras medidas. Hay que ir paso a paso. No tomemos decisiones precipitadas. Que nos echen para atrás lo que ya hemos avanzado. Tendremos que platicar con los padres de familia, con las autoridades educativas y, por supuesto, la organización sindical, que es quien representa los derechos de los trabajadores. Vayamos trabajando de manera coordinada como lo hemos hecho hasta el día de hoy, pero sin apresurarnos. Si las condiciones ya son favorables en determinado plantel, coincido que vayamos incrementándole. Pero no todas tienen las mismas condiciones. No es lo mismo en una escuela de mil alumnos que en una escuela de cien alumnos. Por lo tanto, debemos de tener los cuidados necesarios. En este sentido, profesor, entonces, ¿no es el momento ya de meterle cuarenta, cincuenta alumnos a una aula? Yo creo que tendremos que revisar primero qué es lo que se ha generado durante este mes en cada uno de los grados, en cada uno de los diferentes niveles educativos, para que los propios directivos, los propios docentes, son los que nos van a ir marcando la pauta y, por supuesto, los padres de familia, de lo que se puede incrementar. Porque si generalizamos, pues imagínense, usted como director de mil trescientos alumnos, ¿qué va a hacer con todos ellos al mismo tiempo? Yo a lo mejor tengo cien y los incrementamos a doscientos. Igual y la escuelita nos da para eso, pero hay otras que no va a ser tan sencillo. Y además, el consumo de gel, de productos de limpieza va a ser mayor. Entonces, que revisemos todo, todo, para poder tomar las mejores decisiones, así como lo hemos hecho para el regreso a las clases presenciales.